Google lanzó un nuevo formulario que permite a las personas en Europa pedir que se eliminen enlaces sobre ellos de los resultados de búsqueda. Esto si el contenido es obsoleto, inapropiado o irrelevante. La solicitud está disponible en 28 países de la Unión Europea y cuatro naciones vecinas. Sin embargo, activistas cuestionan la eficacia del procedimiento. Google puede se sentir rusé por Google por haber dado su cartes de identidad para poder introducir una demanda. Lo que a mi opinión, creo que es un problema en la vida privada. Y también, no es solo en Google que el interno debe hacer las demandas, sino en todos los sitios Internet, todos los motos de investigación individuos. Esto es bastante cronofage para él. Google, en su moteur, insiste bien en el hecho que no es el que se statuera en la demanda de la supresión, pero a cada vez las instituciones competentes en los países, lo que riesgo de emplear bastante recursos para la CNIL en Francia o la CPVP aquí en Bélgica.